No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tus bocas Que dominan mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuestas Adiós, no puedo olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte No sé qué tiene en tus labios Que cuando me besas no quiero Ya sé que me siento bien Porque te amo Del universo Hay noche cuando me acuesto Adiós, no puedo olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué felicidad tiene en tus labios Que cuando me besas no entiendo Ya sé que me siento esclavo Yo, 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 yo De l'universo Yo, 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 yo Gracias por ver el video